Mujer y Fugitiva No sufras Manuel Maitía Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Mujer fugitiva mataste la ilusión En mi pecho crecía Mujer fugitiva mataste la ilusión En mi pecho crecía Voy a llorar tu cariño Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Mujer fugitiva mataste la ilusión En mi pecho crecía Mujer fugitiva mataste la ilusión En mi pecho crecía Te di mi cariño, te di mi amor De marcha que si todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor De marcha que si todo, todo acabó Mujer fugitiva Voy a llorar tu cariño Como un niño